Mi diferencia, a mi corazón, lo vas a matar Sabes muy bien que se está muriendo por ti Si tú quieres, sé que dejará de matir Lola, ay gordita, lola Conmigo vas a acabar Ave María, lola Conmigo vas a acabar Mira, mira, lola, 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 lola Conmigo, lola, vas a acabar Ave María, lola Desde que te estoy tratando Vivo mi vida sufriendo Desde que te estoy tratando Vivo mi vida sufriendo Porque tengo un sentimiento que ya en el hueso me estoy quedando Ave María, lola Conmigo vas a acabar Ay, mira, mira, lola, 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 lola Conmigo, lola, vas a acabar Ave María, lola Conmigo vas a acabar Cuando te miro, yo veo Cuando te miro, yo veo Que tú la espalda me vas Cuando te miro, yo veo Que tú la espalda me vas Si lo haces porque soy duelo La culpa de Dios tiene papá Ave María, lola Conmigo vas a acabar A mí, mira, mira, lola, 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 lola Conmigo, lola, vas a acabar Ave María, lola Conmigo vas a acabar A mí que te gusta mucho A mí que me vuelve loco Y a mí que te gusta mucho Y a mí que me vuelve loco Te pusiste mi, mi, mi Para romperme, lola, 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 el coco Ave María, lola Conmigo vas a acabar A mí, mira, 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 lola, 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 lola Conmigo, lola, vas a acabar Ave María, lola Conmigo vas a acabar Conmigo vas a acabar Ave María, lola, lola, lola Conmigo vas a acabar Dime qué quieren a mí Ave María, lola, 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 lola Si yo todo lo que no digo Ave María, lola, 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 lola De un sentimiento que me calma la voz Ave María, lola, lola, lola Ave María, lola, lola Ave María, lola, lola, lola Ave María, lola, lola, lola ¡Gracias! ¡Gracias!